La mañana de este último domingo se suscitó un accidente de tránsito en la avenida Aviación, donde una moto lineal sin placa de rodaje conducido por Maicon Cahuana Fernández colisionó intempestivamente contra una motocarga de placa de rodaje 1438-6Z conducido por Eusebio Cabrera Chunga. El conductor de esta moto, El accidente de tránsito dejó como saldo daños materiales y dos heridos. Uno de ellos fue Antonio Ancori, de 24 años de edad, copiloto de la moto lineal, que resultó con lesiones en el cuerpo junto al piloto de la misa. Personal de Serena Suesanoma auxiliaron a ambos ciudadanos trasladándolos hacia el hospital Carlos Monge Medrano, donde le diagnosticaron policontuso por accidente de tránsito. Ayuda, ayuda. Ayuda. ¡Suscríbete!